¡Eh, qué porquería! ¡Vamos, ayúdame! ¿Sabe quién más está por ahí en tendencia en estos días? Contame, Paisa, contame. Y aparte de todo, están diciendo, en un cuento muy huevoncito por ahí que sacaron, que un senador de la República de Colombia, supuestamente... ¿Otro con la maricada? Un senador, no, no, un senador, no, sino un ministro, que es casi que peor, supuestamente un ministro, y el problema es que ya salieron a decir estos medios de comunicación, salieron a decir que supuestamente un ministro de Petro le ofreció a Esperanza Gómez, póngale cuidado a la medio huevonadita de cifra, 10 mil triples y huevos a millones, por un supuesto polvo a Esperanza Gómez. ¡Uy, huevos! ¿Esos polvos de que están hechos? No, 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 usted no me lo ha preguntado. Usted, o sea, a mí no me ha dicho nada, pero si a mí me dijeran que cuánto daría yo por un polvo a Esperanza, y que la tarifa está entre los 10 mil pesos, millones de pesos, no le alcanza ni para un pajazo, hermano, o sea, no le alcanza, no. ¿Qué pasa ahí, hermano? Póngale cuidado. Esperanza Gómez hace poco salió a contar que un ministro le ofreció en algún momento 10 mil millones de pesos por un polvo. ¿De dónde, hijo de puta? Esa es la mejor pregunta que podemos hacernos en este momento, hermano, porque, ¿cómo, hijo de puta, un ministro de este malpado país va a salir con el malpado que supuestamente tiene 10 mil remalpado para pagarle a Esperanza Gómez por un polvo? Ese es el primer dato que yo me quedo pensando. Hermano, ¿de dónde sale esa plata? Y si sale, y si existe, y si el man la tiene, pues no será porque se la ha trabajado, no será porque es muy honrado el remalpado, no será porque entonces el man es una chimba de funcionario público que le pagamos muy bien por su buen trabajo y servicio a la hijuepuación. El detalle es que esa plata es robada. Eso es de nuestros impuestos, de nuestra puta plata y de todo lo que les damos a ellos para que hagan sus huevonas. O sea que ahí tenemos acciones para festejar con esa pandereta que tiene la Esperanza Gómez. Ese es el problema, que no sé que de verdad se mantenga 10 mil millones. Es que usted sabe cuántos son 10 mil millones de pesos. Haga cuentas. ¿Cuántos apartamentos se compra usted con 10 mil millones? No, yo le compro hasta la cuca esa vieja. Apartamentos, apartamentos. A ver, ahora, el detalle es que los medios de comunicación, que no quiero decir qué semana fue, salieron a decir, ya salieron a especular que fue algún ministro del gabinete actual, del gabinete de Gustavo Petro, y la misma Esperanza Gómez salió a decir que no, que tienen mucho huevo con eso que están inventando, pero que no tienen nada que ver con ninguno de los funcionarios de Gustavo Petro, y que pues tampoco va a decirte quién fue. Que alguna vez llegó un ministro y le ofreció 10 mil millones. No, pero que es esta lavada de manos tan 30 hijos de pueblo. ¿De dónde la gente sale así tan solapada? ¿De dónde sale que es que ya no, que es que ya sí, que es que el otro empujándole los frígoles, que es que el otro mamándose la plata? Póngale cuidado, póngale cuidado esto por el doctor Cabezaverga. Don Cabezaverga. Resulta que Esperanza Gómez, hace poco también se hizo tendencia, y esta noticia se le da como 3, 4, 5 días, Esperanza Gómez al parecer se va a tener que retirar de la actuación, va a tener que ponerle un fin a esa prodigiosa carrera, a esa espectacular y respetuosa carrera. No sé cuántos años lleva, no sé cuántos polvos lleva, pero es una carrera de respeto. Ni usted y yo, con lo que hemos hecho en nuestras vidas, alcanzamos a sumar el respeto, la honra y el honor que esa mujer merece, y al parecer se va a retirar de las pantallas. Al parecer va a dejar de chupar. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se la ganó con el sudor de la arepa. Según las noticias que salen últimamente, Esperanza Gómez tiene una enfermedad degenerativa, y usted ya sabe lo que pasó en las redes sociales cuando la gente lee enfermedad degenerativa y lo asocia con Esperanza Gómez. Pues entonces empezaron a tirarle un montón de mierda, empezaron a tratarla mal, empezaron a insultarla, por el simple hecho de que esa mujer, como usted lo dijo hace un momento, se ha ganado la vida con el sudor de su alma. Y definitivamente, doctor Cávez de Mondá. Don Cávez de Mondá. Aquí hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que lo último que se pierde es la esperanza. ¡Qué porquería, qué porquería!